Hola, soy Gustavo Camacho Llevo casi cuatro décadas trabajando como actor de teatro, cine y televisión Y hoy estoy pasando por aquí porque yo quiero darles un poco de mi vida Quiero contarles algo que me sucedió a principios de abril del año pasado, 2021 Estaba muy mal de salud Llevaba padeciendo de algo totalmente desconocido para mí Y cuando le conté a una pareja de amigos míos Ellos se preocuparon mucho y me fueron a buscar a mi casa Y como en esa época todo era COVID Pues me llevaron al poliedro de Caracas Afuera había unas barracas de militares Me hicieron una prueba de COVID Salió negativa Pero igualmente yo me sentía muy mal Era algo desconocido y podría ser un falso resultado Entonces me consiguió mi amigo Con esos contactos Que yo ingresara al poliedro Directamente al poliedro Con mi querida gente cubana Con mis cubanos queridos Yo ingreso yo Voluntariamente Y Tuve la fortuna De conocer un equipo médico Encabezado por Hoy Mi querida amiga cubana Doctora Milagros Un milagro haberla conseguido ahí adentro Porque se portó de maravilla Dentro de todo mi malestar Dentro de toda la experiencia De escuchar gente gritando Sufriendo Quejándose Que no se sabe ni siquiera Cuando se va a morir Porque la cosa estaba fuerte Ella estuvo allí Presente Atendiéndome con mucho cariño Ella fue La que detectó Que era lo que yo realmente tenía Pero bueno, en fin Yo siempre he sido un tipo muy optimista Muy optimista Y dije No, yo voy a luchar Yo voy a luchar Y gracias a Mi querida amiga La doctora Milagro Milagro se portó conmigo Es que ustedes ni se lo imaginan Como si yo fuera de su familia Te lo juro Yo Esto del Que hacen los médicos Es ese voto de Hipócrates Ella se lo tiene bien merecido Ella se tiene merecido el cielo Porque de verdad que Yo me sentía como en mi casa Como en mi casa Cuando ella se iba A hacer su ronda Yo no quería que se fuera Yo quería que estuviera ahí Porque me daba una paz Que ustedes ni se imaginan El punto Doctora Milagro Acuérdense de ese nombre Y si algún día En la vida Llegan a ser atendidos por ella Siéntase afortunados Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos